En una elección presidencial brasileña marcada por incertidumbres, hay pocas dudas sobre una cosa. Los votantes evangélicos tendrán un gran impacto. Podrían inclinar la balanza gracias a su creciente número, presencia en áreas remotas y vecindarios pobres y músculo organizacional. Los intentos de cortejar a los evangélicos son evidentes en la campaña antes de las elecciones del 7 de octubre. Los evangélicos, al contrario de lo que sucede con otros grupos religiosos, como los católicos por ejemplo, producen un voto que podría decirse más orgánico. ¿Qué significa esto? Significa que en la jerarquía de la iglesia, los obispos y pastores tienen mucha más influencia y más capacidad para influir en el voto de la mayoría de los fieles que los sacerdotes y obispos en la jerarquía de la iglesia católica. Los evangélicos ya tienen una gran influencia en la política nacional. El llamado bloque evangélico en el Congreso está compuesto por 87 representantes y 3 senadores, alrededor del 15% de todos los legisladores federales. Brasil, un país profundamente religioso, un poco más grande que Estados Unidos. Es el hogar del mayor número de católicos del mundo, unos 123 millones según el último censo de 2010. Pero los evangélicos están creciendo y ahora son 42 millones, o aproximadamente el 20% de la población total. Y hay poca comparación cuando se trata de activismo político. Mientras que el Vaticano frunce el ceño ante el clero que se postula para el cargo, muchos líderes evangélicos se sumergen en la política. La influencia de los evangélicos se extiende sin límite al bono. Sí, tomo una posición. Escogemos personas. Ayudamos a elegir personas no solo de mi iglesia, sino también de otras iglesias en Brasil. Presto mi imagen, mi discurso. Hemos ayudado a elegir, diré un número pequeño para no exagerar, alrededor de 25 legisladores federales. Mala falla ha sido franco en su apoyo a Jair Bolsonaro, un congresista y excapitán del ejército que ha prometido tomar medidas enérgicas contra el crimen y erradicar la corrupción en la política. De hecho, Mala falla visitó a Bolsonaro en el hospital, donde el candidato se estaba recuperando después de ser apuñalado durante un evento de campaña el 6 de septiembre. Albanita Alves, ama de casa de 47 años de edad, que asiste a la iglesia que lidera Mala falla, dice que seguirá a su pastor. El mejor candidato que hoy trae una propuesta cercana a lo que esperamos los evangélicos es, en mi opinión, Bolsonaro, porque otros políticos tienen una ideología muy diferente a la nuestra. Otros no se dejan influenciar tan fácilmente. La palabra del pastor es excelente porque nos guía hacia lo mejor, pero tenemos que tomar nuestras propias decisiones. El voto evangélico podría ser más importante que en el pasado, porque el campo electoral está tan dividido, con más de una docena de candidatos peleándose por ventajas. Ahora que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva ha sido expulsado de las urnas por una condena por corrupción, Bolsonaro es líder en las encuestas, aparentemente con la ayuda de los evangélicos. Estefani Sánchez, Mundo Cristiano